La película cuenta la historia de Tyson Hollerman, un adolescente que ha crecido con el trastorno del espectro autista. Hasta los 15 años había sido educado en casa por su madre, pero ahora tendrá sus primeros días en una escuela. Ingresa a la misma institución en la que su padre es un reconocido entrenador de fútbol americano colegial. Sin embargo, no cree que sea buena idea que Tyson esté en la escuela. Tiene constantes diferencias con su esposa por ello. Por su condición comienzan las burlas y el acoso escolar. Hasta que conoce a Klilu, un hombre africano excampeón de maratón que lo motiva a correr. Tyson busca correr un maratón para ganarse el respeto de su padre y demostrarle que puede ser la persona más rápida del mundo, aunque sus padres le impiden ver a Klilu por un tema de drogas que le hizo perder una carrera. Se trata de El milagro de Tyson, una película del año 2022 escrita y dirigida por Kim Baze. Un llamado a evitar los prejuicios y discriminación de las personas, a entender el entorno de las y los jóvenes con autismo, así como descubrir sus potenciales y ayudar a desarrollarlos. Como el caso de Tyson, que quiere convertirse en el ganador de un maratón. Es El milagro de Tyson. El milagro de Tyson, que quiere convertirse en el ganador de un maratón. Es el milagro de Tyson, que quiere convertirse en el ganador de un maratón.